Los aficionados del baloncesto de nuestra provincia ya pueden apuntar en su agenda las citas del serial Plaza Guadalajara Básquet en la primera nacional femenina del curso 2023-2024. De hecho la primera tendrá lugar en el Polideportivo San José. Será el sábado 21 de octubre cuando las de Dani Gómez reciban al baloncesto Badajoz. Así quedó conformado tras el sorteo del calendario de la competición que esta temporada reunirá a tres equipos de Ciudad Real, dos de Toledo, dos de Cáceres, uno de Guadalajara, uno de Albacete y uno de Badajoz. Escuadras que lucharán por colarse en los periodos de ascenso a la liga femenina 2. La primera vuelta finalizará en enero cuando el Ferial Plaza visite el San Antonio de Cáceres. La fase regular tiene prevista su conclusión el 13 de abril de 2024 en el Polideportivo San José. Mucho antes las alcarniñas disputarán los cuartos de final del trofeo Junta de Comunidades de Baloncesto. Será el 23 de septiembre cuando el Ferial Plaza visite al Cey Toledo. El vencedor de este partido jugará a las semifinales ante el Baloncesto Polígono el día 30 de septiembre. De imponerse también a ese encuentro, el Ferial Plaza jugaría la gran final en el Polideportivo San José el 7 de octubre.